Hola Chicuelillas, muy buenas noches, bueno aquí noches ya, espero que estén super 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 bien y hoy les traigo un nuevo tutorial de un gorrito de jirafa, aquí se los voy a estar poniendo al inicio del video. Vamos a hacer un trajecito de calzoncito de jirafa y un gorrito de jirafa, en este tutorial primero vamos a hacer el gorrito, creo que primero vamos a hacer la base del gorrito y después voy a hacer otro video con los aditamentos del gorrito, los cuernitos y las orejitas. Para que no sea tan largo el video y se les facilite un poquito más. Vamos a estar utilizando, yo voy a estar utilizando un ganchillo del número 3, como se aprecia ahí, del número 3. Y voy a estar utilizando un estambre express del gato, este es de 50 gramos. Y el color amarillo este es la clase 44, el color 04B. Se recomienda usar un ganchillo del 4, 4 y medio, pero yo voy a estar utilizando el número 3, como ya se los he dicho, para que mi tejido quede un poco más ajustadito. Vamos a estar utilizando nuestras tijeras y nuestra cinta métrica, para medir el contorno de la circunferencia del gorro o ya sea el diámetro. Mi gorro va a ser para un bebé de 0 a 3 meses, entonces nuestra circunferencia debe de estar midiendo entre 35 centímetros o un diámetro de 10. Entonces vamos a comenzar haciendo nuestro gorro básico, se los voy a hacer otra vez por aquí, para que no busquen de nuevo el video. Vamos a hacer un aro mágico, en el cual vamos a estar levantando 2 cadenitas y en este huequito vamos a hacer 10 medias varetas. Aquí tenemos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadenita de nuestra primer medio punto y así nos va a quedar. Nuestra primera vuelta vamos a subir con 2 cadenitas y vamos a hacer un aumento en cada punto, que quiere decir que vamos a hacer 2 medias varetas en cada punto de la vuelta anterior. Una media vareta y así sucesivamente por toda la vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, vamos a hacer 2 medias varetas en cada punto. Regresamos, miren chicuelillas o chicuelillos, aquí ya llegamos al final y vamos a hacer nuestro último punto, nuestro último aumento de medias varetas. Y vamos a hacer 2 medias varetas en cada punto. Y vamos a hacer 2 medias varetas en cada punto de la vuelta. Y vamos a hacer un punto y un aumento. Nuestras primeras 2 cadenas cuentan como nuestro primer punto y en este vamos a hacer nuestro aumento. Un punto y un aumento. Entonces que sigue un punto, o sea una media vareta y en el segundo un aumento. Y así toda la vuelta va a ser una media vareta solo y en el siguiente un aumento de media vareta. Así por toda la vuelta hasta llegar aquí. Aquí chicuelillos y chicuelillas vamos llegando hasta lo último de esta fila. Y nos toca hacer nuestra media vareta sola y nuestro aumento en el siguiente punto. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadeneta. Y así vamos a tener nuestra segunda vuelta. Para nuestra tercera vuelta vamos a subir con 2 cadenetas. Vamos a hacer 2 puntos solos. Este ya nos cuenta como el primero. El segundo y en el que sigue nuestro aumento. Seguimos en el siguiente punto nuestra vareta sola, otra vareta sola en el siguiente y en el tercero nuestro aumento. Que quiere decir que vamos a hacer una vareta sola, la segunda media vareta sola y luego nuestro aumento. Y así sucesivamente por toda la vuelta hasta llegar aquí al final. Les repito otra vez. Una media vareta sola, la segunda media vareta sola y después nuestro aumento. Ustedes muy bien se van a fijar si van bien porque el aumento va a quedar en el mismo aumento de la vuelta anterior. Y así vamos a seguir por toda la vuelta. Aquí ya nos quedan los últimos puntos y vamos a hacer nuestra media vareta sola, la segunda media vareta sola y en el siguiente nuestro aumento. Y vamos a cerrar en la segunda cadenita de la vuelta anterior. Y así nos va a quedar la tercera vuelta. Para nuestra cuarta vuelta vamos a subir igual con dos cadenitas. Vamos a hacer en el siguiente punto una media vareta sola. En el tercero nuestra vareta sola y que nos marca aquí nuestro siguiente aumento. Que van a hacer 1, 2, 3 medias varetas en cada punto y después sigue nuestro aumento. Seguimos con una media vareta en el siguiente punto nuestra otra vareta. En el tercero nuestra siguiente media vareta y después sigue nuestro aumento. Y así sucesivamente por toda la vuelta. Vamos a seguir haciendo aumentos dependiendo de la edad del niño o del gorro que ustedes vayan a tejer. Para el mío de 0 a 3 meses va a ser una circunferencia de más o menos 35 centímetros. O el diámetro que mida de aquí a acá tiene que ser de 10 centímetros para un bebé de 0 a 3 meses. Vamos a terminar la vuelta y medimos. Aquí ya vamos a llegar al final de esta vuelta. Vamos a tejer nuestros últimos 3 puntos, 3 medias varetas seguidas. Uno en cada punto y en el último nuestro aumento. Y vamos a cerrar en nuestra segunda cadenita. Vamos a medir la circunferencia o el diámetro. El mío va a ser para un bebé de 0 a 3 meses y tiene que estar midiendo 10 centímetros de diámetro. Miren ahí ya lo tenemos 10 centímetros. Entonces para mí ya está bien. Ya está bien el diámetro que quiero. Y a partir de esta vuelta no vamos a tejer más aumentos. Solamente vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al largo que queremos. Como mi diámetro de este gorro es de 10 centímetros, mi altura de gorro va a ser de 12 centímetros. Solamente vamos a aumentarle 2 centímetros más del diámetro. Entonces vamos a trabajar. Subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar un punto en cada punto de la vuelta anterior. Una media vareta en cada punto de la vuelta anterior. Súper sencillo. Súper rápido. Va hoy a hacerle, vamos a seguir haciendo, no creo que haya complicación en esto. Vamos a ir haciéndole una media vareta en cada punto de la vuelta anterior. Y regreso cuando ya tenga mis 12 centímetros de altura del gorro. Que vamos a medir doblándolo así desde aquí hasta donde tengamos la medida deseada. Y regresamos. Hola chicas, miren aquí ya tengo mi gorrito terminado. Ya tengo la medida que yo quería que son 12 centímetros. 12 centímetros para la talla que yo voy a hacer este gorrito de jirafita. Este video se va a quedar hasta aquí y voy a hacer el otro video para mostrarle cómo hacer las orejitas y las antenitas de este gorrito de jirafita. Lo único que vamos a hacer aquí, en este gorrito, es que le vamos a poner una orillita en color café en la parte de abajo. Pero creo que lo voy a hacer ya en el otro video para que vean cómo va a quedar. Esta es la base de nuestro gorro. Y en el otro video les muestro cómo sigue el procedimiento para las antenitas. Y ya armamos el gorro para que vean cómo va a quedar. Espero que les haya gustado este video, pero recuerden la continuación le voy a poner la parte 2. Voy a tratar de hacerlo este mismo día. Y después de este video les voy a tener cómo hacer un gorro de payasito que me encargaron. Espero que les guste y les muestro entonces cómo hacer los adornitos de este gorro. ¡Pachicuelas!